Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este WEVC Coupé y como dice el título aquí, el Porsche 356 se vuelve eléctrico bueno, parece que pareciera un modelo que salió de la planta de producción de Stuttgart pero en realidad procede desde Reino Unido y es un vehículo totalmente eléctrico, es decir, libre de emisiones contaminantes y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, quizá no se lo vea nunca por las carreteras de España o tal vez acá en Chile pero en Reino Unido va a ocurrir algo distinto y porque será su principal comercio y seguramente muchos lo van a confundir con un Porsche 356A del año 1955 sin embargo, los más detallistas se van a dar cuenta de que en realidad no es el mismo automóvil por mucho que sea parecido, sino que es uno completamente distinto en lo que a mecánica se refiere porque es totalmente eléctrico y su nombre es WEVC Coupé bueno, Watt Electric Vehicle Company es la firma automovilística que está detrás de este deportivo 100% ecológico con líneas clásicas y con él pretende iniciar su andadura en el desarrollo de máquinas ecológicas tanto comerciales como también de pasajeros todos ellos se sustentarán en la misma plataforma que monta esta unidad, es decir, una arquitectura modular que adopta el nombre de Pace y que permite situar buena parte del peso de esta máquina muy cerca al suelo bajando el centro de gravedad de manera notable bueno, eso tendrá bastante repercusión directa en el comportamiento de este coche lo cual nos sorprende a todos porque este Coupé fue diseñado para maximizar sus aptitudes dinámicas en la ruta posee una suspensión de doble horquilla en los dos ejes también llantas de 16 pulgadas montadas en unos neumáticos de perfil 60 y su distribución de peso es de 50 por 50 deteniendo la báscula por debajo de los 1000 kilos como sabemos, este automóvil biplaza está impulsado por un profulsor eléctrico cintuado en posición central que tiene como potencia 163 caballos y está alimentado por baterías, por una batería de iones de litio que es de 40 kWh gracias a la cual se va a obtener como autonomía 370 kilómetros según el ciclo WLTP no se sabe el par máximo que desarrolla esta unidad de potencia 100% eléctrica tampoco se sabe la velocidad máxima de este vehículo pero sí que su aceleración estimada para alcanzar los 100 kilómetros por hora será de 5 segundos al igual que en el 356A toda la energía se mandará de manera directa hacia el tren posterior bueno, esto fue lo que dijo Neil Yates quien es el fundador y dueño de la marca WVC que dice así el Coupé representa dos novedades para Watt Electric Vehicle Company es nuestro primer modelo y el primero en utilizar nuestra arquitectura EV modular PACE que sustentará muchos vehículos eléctricos comerciales y de pasajeros de próxima generación con nuestro vehículo de debut queríamos construir un automóvil deportivo ligero y atractivo en el momento opuesto del espectro de la tendencia actual hacia supercars eléctricos enormemente potentes de rápida aceleración pero pesados y bueno, como sabemos esta compañía va a continuar desarrollando este vehículo Coupé durante los meses siguientes y la producción va a comenzar en noviembre de este mismo año en Cornoles, Inglaterra tan solo van a fabricarse tan solo van a fabricarse 21 ejemplares que van a tener como precio de partida 81.250 mil libras esterlinas no, 81.250 libras esterlinas eso quiere decir algo así como 79 algo así como 77 millones de pesos chilenos y las primeras entregas van a tener lugar a principio del año siguiente o sea 2022 y con esto me despido adiós que me fuera chau y con esto que se hagan lo que se hagan